Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ¿por qué dedicarle todo un mes al Sagrado Corazón de Jesús? Yo estoy seguro que usted, como yo, como todos quienes forman parte de este canal, estará muy de acuerdo y muy contento en que sea todo un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, como varias veces nosotros nos hemos referido a San Agustín, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, es decir, para nosotros amar mucho este mes tenemos que conocerlo bien y digamos que alguien nos pregunta, ¿por qué junio? Todo un mes al Sagrado Corazón de Jesús, nosotros debemos estar listos para contestar. Justamente vamos a hablar el video de hoy sobre eso mismo, ¿por qué junio, el mes del Sagrado Corazón? La respuesta es corta, pero la explicación es algo más interesante, algo más extensa, así que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, muy brevemente, les quiero agradecer por la acogida que tuvo los últimos videos que hicimos la semana pasada del rezo del Santo Rosario. Realmente ha tenido una acogida enorme a tal punto que hemos tenido que redoblar esfuerzos los voluntarios para seguir adelante armando los rosarios y todo lo demás, pero en fin, Dios lo bendiga incluso. En el último video, dese cuenta. Esto le comento porque usted, que es parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, realmente le interesará ver lo que estamos haciendo por este apostolado, y cuando digo estamos, me refiero a usted también. Es decir, imagínese, solo para darle una idea. Mil trescientas visualizaciones vistas tiene el video, este que le comento, el de los rosarios. Hay 81 comentarios, es el video con más comentarios que hemos hecho hasta ahora. Doña Marta, don Santiago, doña Elvia, doña Marlene, doña Elena, doña Verónica, doña Clara, doña Eva, don Marcelo, doña Rosa, nos comentan aquí, no podría, tendría que ser un video solamente para leer los nombres de las personas que nos comentan, en fin, es realmente una alegría que usted nos comente, que nos dé la gracia de saber que usted está recibiendo este mensaje, al que está recibiendo este mensaje al otro lado de esta cámara, realmente es una bendición enorme para todos nosotros. Y en fin, algo que nos, algo que realmente nos compromete a seguir adelante incluso, este mes a grabar 30 videos sobre el corazón de Jesús, y que usted, junto a todos nosotros, a todas las familias del corazón de Jesús, pueda dedicarle cada día algo de tiempo al corazón de Jesús. Que cuando usted ve este video, sienta realmente, y de todo corazón se lo digo, que es su tiempo, sus minutos, la pastilla del día que usted le va a dedicar al corazón de Jesús. Bendito Dios que hay personas que nos ayudan, que podemos hacer nosotros este apostolado, seguramente varios, varias personas que son familias del corazón de Jesús están viendo esto, y esto es gracias a ustedes, realmente. Así que bien, vamos a avanzar justamente con este apostolado, con el tema que tenemos para el día de hoy. La respuesta, como le digo, es corta, sencilla, concisa, clara. ¿Y por qué junio es el mes del sagrado corazón de Jesús? Es porque el 16 de junio de 1675, yo lo tengo anotado aquí, sí, 1675, fue la aparición principal del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, ella tuvo bastantes apariciones, nosotros hemos leído varias veces algunas partes de las memorias de ella, vamos a retomar eso, a ver qué más nos dice Santa Margarita este mes. Pero, ciertamente, haremos un video especial el 16 de junio del año 2020, haremos este video para recordar este día tan, tan especial. Resulta que fue tan augusto este día, tan importante, que la iglesia, sabia como es, dijo, vamos a dedicarle todo un mes, no vamos a dedicarle solo un día al corazón de Jesús, sería insuficiente. De hecho, si usted se pone a pensar, querido amigo, querida amiga, propiamente, nosotros deberíamos dedicarle toda la vida al corazón de Jesús, en cada una de nuestras funciones. Si somos, qué sé yo, sacerdotes, si somos padres de familia, profesores, lo que sea. Nosotros deberíamos dedicarle siempre todos nuestros esfuerzos al corazón de Jesús, porque yo creo que hemos visto, y esa es la idea de hacer estos videos, las particulares gracias, y como nuestro Señor demuestra su amor realmente en el corazón de Jesús, nosotros ya hemos tenido conciencia de eso. Así que realmente, entre más razones tengamos para darle la vida entera al corazón de Jesús, muchísimo mejor. Ahora bien, la iglesia, y eso es algo que realmente nos conecta con aquella característica de la iglesia de ser una, una santa, católica, apostólica y romana. Cuando decimos una y nos unimos, a todas las generaciones de anteriores católicos que han estado, vemos que han habido muchos pontífices, muchos santos padres, que han hablado sobre el corazón de Jesús. Por ejemplo, yo tengo, hay algunos que han hecho pronunciamientos doctrinarios, es decir, haciendo, profundizando teológicamente sobre este tema, Clemente XIII, Pío IX, León XIII, San Pío X, de ese cuenta, desde Pío IX, todos los papas han dicho al menos una palabra sobre el corazón de Jesús. Así de importante ha sido. Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, dio un pronunciamiento también, Pablo VI sacó una encíclica sobre las investigables, de lo que tengo aquí mencionado, ciertamente después el Santo Padre, Juan Pablo II, después Benedicto XVI, el Papa Francisco me parece que ha hecho pronunciamientos, ya los puedo revisar, una encíclica que yo sepa no ha sacado. Justamente nos vamos a referir al, a la encíclica de Pío XII, Auretis Aquas, en la cual habla y profundiza sobre esta devoción, y que el trecho que saqué, realmente me pareció fabuloso, para entender cuál es la magnitud de este mes. Eso es muy importante, y discúlpeme si insista sobre, sobre este punto, porque si nosotros nos, si nosotros nos damos cuenta, de la magnitud de este mes, realmente vamos a salir, digamos, caminando hacia el cielo, después de este junio. Dese cuenta, por ejemplo, cuando una persona se va a casar, sí, seguramente muchas personas casadas nos han visto, y esto que voy a mencionar, no sólo entienden los casados, porque es algo que cualquier persona puede, realmente asimilar. el mes del matrimonio, uno ya tiene preparado todo, está algo nervioso, tiene visto esto, esto, porque aquí, es decir, uno tiene idea, en el fondo de la magnitud, de la importancia de ese mes, para la vida de una persona. Nosotros tenemos que, asimismo, tomar en cuenta, la magnitud, de la importancia, de este mes, para nuestras vidas, como católicos. Y eso, en eso justamente, nos va a ayudar, esta encíclica, de Pío XII. Como les menciono, se llama, Auretis, Auretis Aquas, pero no se preocupe, que yo tampoco, hablo latín, a la perfección, para nada. Es, es una encíclica, que saca Pío XII, antes las encíclicas, se escribían, en latín, ahora todavía, pero, últimamente, eso se ha relativizado, y la encíclica, tomaba el nombre, hasta ahora lo toma, de las primeras palabras, que consta en esa encíclica. Y, en este caso, la encíclica, comienza con, las palabras, Auretis Aquas, justamente, porque, comienza así, beberéis aguas, eso es lo que significa, Auretis Aquas, beberéis aguas, con gozo, en las fuentes, del Salvador. Es, son palabras, del profeta, Isaías, y, digamos, solamente, para, cuando nosotros ponemos, el primer pie, dentro de esta encíclica, sabe que es, es bastante, bastante extensa, no la vamos a leer toda, de hecho, se nos diría, tal vez, un mes, solamente, haciéndose una lectura pausada, de pronto, valdría la pena, en uno de estos meses, hablar sobre esto, porque realmente, es muy interesante, y nos ayuda, a entender mucho mejor, nuestra fe. Es muy bonita, la figura, de, y la relación, del sagrado corazón de Jesús, con una fuente, recuerda usted, que hemos hecho nosotros, algunos videos, sobre eso, por ejemplo, esta figura, ahorita, se me va, exactamente, donde la vimos, si no me equivoco, es, de Santa Margarita, mismo, quien dice, que el corazón de Jesús, es una fuente, de agua, una fuente de agua, de gracias, o sea, que nos da a beber, esas gracias, esos, esos dones, que nosotros necesitamos, pero dentro, de esta fuente de agua, nosotros, tenemos que ir, con el cántaro, es decir, con la, con la, con el recipiente, de la confianza, y ahora bien, un corazón, es cerrado, generalmente, digamos, nuestro corazón, está dentro del cuerpo, como, como yo puedo ingresar, como yo puedo entrar, al corazón, para tomar esos dones, es, la puerta al corazón de Jesús, eso lo hemos dicho bastante, usted, ya, se debe acordar, es la herida del costado, no, entonces, como nosotros tomamos esas gracias, tenemos que tomarlas, con el recipiente, de la confianza, y a través de la herida del costado, es por eso que, Santa Marianita de Jesús, amaba tanto, no, el, la herida del costado, del corazón del Salvador, así que realmente, es muy bonita, la figura que le da, el, el, el santo padre Pío, 12, al, a, a esto, no, beberéis aguas, con gozo, en las fuentes del Salvador, eso para comenzar, a hablar del corazón de Jesús, y bien, yo saqué solamente, un pequeño trecho, de aquí, en el cual, se muestra, en el fondo, la magnitud, y la importancia, que la santa iglesia, le da el corazón de Jesús, y en ese mismo sentido, porque era necesario, darle un mes completo, no solamente darle un día, que digamos, no está mal, pero, hay ocasiones, en las cuales, se merece mucho más, por ejemplo, para navidad, nosotros hacemos, una novena de navidad, no es cierto, ciertamente, usted también la ha seguido, todo el mundo, la suele hacer en casa, en el mismo sentido, porque nosotros, dedicarle un mes entero, al corazón, de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, eso exactamente, en este culto, vemos, el don, inestimable, que el verbo encarnado, ha concedido, a la iglesia, su esposa mística, en estos últimos siglos, en que ella, ha sufrido, y ha tenido, que soportar, tantas, tantos trabajos, y dificultades, usted sabe que las, usted sabe que las, encíclicas, son teológicas, digamos, a veces, como, como toda ciencia, necesitan cierta explicación, yo no tengo la gracia, de ser teólogo, pero bueno, algunas, algunos apuntes, podemos dar aquí, porque ya, he repasado un poco, esta encíclica, es, muy apropiada, la figura, y dese cuenta, que aquí, en el fondo, la respuesta, que nosotros, estamos buscando, está aquí, el culto, al corazón de Jesús, es un don, inestimable, que la iglesia, le ha dado, a todas las personas, o sea, que, que el verbo encarnado, que Dios, le ha dado a la iglesia, para soportar, todos los trabajos, que ha sufrido, en los últimos siglos, primero, póngase a pensar, realmente, todo lo que la iglesia, ha sufrido, bueno, últimamente, realmente, ha sido, otro, viacrucis, para la iglesia, todos los ataques, que ha recibido, sobra decir, por ejemplo, a veces, hay muchos grupos feministas, que atacan a la iglesia, ahora, en estas protestas, que usted está viendo, en Estados Unidos, han habido, iglesias vandalizadas, que, será coincidencia, caray, que estas personas, no van a atacar, a veces, mezquitas, no van a atacar, iglesias católicas, o sea, realmente, ha sido la iglesia, la Santa Madre Iglesia, la que más, ha sufrido, y eso, bueno, esto es un proceso, que lleva siglos, no revolución francesa, las revoluciones liberales, de ese cuenta, aquí mismo, en Ecuador, todos los altercados, con los alfaristas, donde murió el Padre Moscoso, del video que hicimos hace poco, le disparaban al corazón de Jesús, pero se imagina, que gente, que puede tener, adentro, unas personas, que le disparan, a una imagen, entonces, digamos, gastarse balas, pero, para ellos, no es gastarse, para ellos, es atacar un símbolo, que ellos odian, que es el corazón del Redentor, entonces, dentro de esos, trabajos, dentro de esas dificultades, que ha tenido la iglesia, el corazón, el verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado un don, una manera de decir, soporta, aguanta, sigue fuerte, mantente firme, ese don, es el corazón, de nuestro Señor Jesucristo, por eso, eso es importante mencionarlo, porque fíjese, este mes, de junio, que va a ser, tan complicado, en algunos sentidos, porque mucha gente, nos escribe, por ejemplo, diciendo que, ahorita está con dificultades, de trabajo, económicas, de la empresa, etcétera, etcétera, yo creo que, habemos varias personas, que podemos decir eso, que maravilla, y que gracia, Dios bendito, que este mes, de dificultades, sea el mes, del corazón de Jesús, porque alguna, alguna gracia, nos va a venir, por eso que realmente, de corazón, le digo, suscríbase a este canal, haga clic en el botón, aquí rojo, aquí debajo, que dice suscribirse, y en la, campana, que está a la derecha, porque, va a ser, este mes, que es particularmente, del corazón de Jesús, la misa, por ejemplo, de este día, viernes, la misa, de este día, viernes, va a ser, por todas las intenciones, de los devotos, del corazón de Jesús, y si usted, se suscribe a este video, queda automáticamente, dentro de la, dentro de la misa, del corazón de Jesús, de este día viernes, 5 de junio, así que, de corazón, aproveche, aproveche querido amigo, querida amiga, entonces, fíjese, como, con grandes trabajos, con grandes dificultades, ahí aparece, el faro, que nos ilumina, dentro de todos esos momentos, es el corazón, de Jesús, aquel don inestimable, que Dios le dio, a su iglesia, y mire lo siguiente, a la vista, de tantos males, que hoy vivimos, esto lo escribe, Pío 12, en el 52, es decir, en el tiempo, de nuestros padres, o para algunos, de nuestros abuelos, en, en, en los 50, ya decía eso, no, con tantos males, que tenemos hoy en día, que diremos hoy en día, querido amigo, querida amiga, imagínese, no, realmente esto, podemos multiplicarlo, al menos por 100, a la vista, de tantos males, que hoy como nunca, trastornan profundamente, a los individuos, fíjese lo que va a decir, a los individuos, a las familias, a las naciones, y al orbe entero, de ese cuenta, a las personas, a las familias, de esas personas, a las naciones, que componen, en conjunto, esas familias, y en general, al mundo entero, no hay nadie, que se libre, de esta crisis moral, que estamos viviendo, ¿dónde hallaremos, un remedio eficaz? ¿podremos encontrar, alguna devoción, mejor, que el culto, augustísimo, del corazón de Jesús, o que satisfaga, con más eficacia, las necesidades actuales, de la iglesia, y del género humano? yo le voy a agradecer, y voy a rezarle hoy, al santo padre Pío XII, porque, realmente, con esto que acabamos de leer, esto es un llamado, prácticamente, a las familias, del sagrado corazón de Jesús, de ese cuenta, nosotros tenemos necesidades, usted, yo, todos, nuestras familias, tienen necesidades, el Ecuador, tiene necesidades, y el mundo entero, tiene necesidades, ¿habrá algo, que pueda satisfacer, en el fondo, todas estas necesidades, que estamos teniendo? si, lo hay, esa respuesta, yo estoy seguro, que usted se la sabe, de cajón, querido amigo, querida amiga, es el corazón de Jesús, y es por eso, que si nosotros, queremos ser parte, de la solución, tenemos que hacer algo, por el corazón de Jesús, y hay siempre la invitación, que nosotros les hacemos, para ser parte, del grupo de familias, del sagrado corazón de Jesús, como, muy sencillo, llamando a los números, que ustedes están viendo en pantalla, para unirse, para formar parte, de este apostolado, para llegar, al Ecuador entero, las familias, del sagrado corazón de Jesús, son las que nos ayudan, a llegar todos los días, a usted, que nos permiten, poner publicidad, en Facebook, que nos permiten, por ejemplo, entregarle, estos detentes, del corazón de Jesús, que usted ya conoce, déjeme ver, porque está un poco, a contraluz, de ese cuenta, bueno, esta es la medalla, este es el detente, y de hecho, le quiero mandar, muy brevemente, saludo a doña, Jessica, déjeme ver, y estaba justamente aquí, doña, ella nos comenta, en un video, y nos pone algo, que me pareció, muy interesante, usted también coméntenos, no se olvide, comentarnos, de saludarnos, de decirle, que le parece, estos videos, siempre nosotros, estamos tomando testimonios, de cómo va este apostolado, de cuál, de cuál es la importancia, que nosotros realmente, le tenemos que dar, a este apostolado, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es, Cristian Castañeda, y este es su programa, ya, se me abrió al fin, doña Jessica Bernal, que dice, estoy encantada, con mi detente, mil gracias, ya le llegó a doña Jessica, su detente, bueno, justamente a las familias, del corazón de Jesús, nosotros le mandamos, estos, que son los detentes, los escudos, del corazón de Jesús, yo me imagino, doña Jessica, que usted, se sentiría emocionada, como nosotros, realmente, yo también, cuando los vi, me emocioné, porque son muy bonitos, realmente, estos escudos, aquí se despegan, justamente, y se pueden llevar, aquí, en el celular, en la cartera, en cualquier lado, y para las familias, del sagrado corazón de Jesús, le mandamos uno, para cada persona, de su familia, así que realmente, aproveche, y llame a los números, que está viendo en pantalla, o también, puede hacer clic, en el botón, en el enlace azul, que está aquí abajo, realmente, vale muchísimo, muchísimo, la pena, ahora, como dice, para terminar, como dice Pío 12, y, 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 para devolverle este país al corazón de Jesús y que nuevamente quien sabe quiera Dios de este país salga a la luz del corazón de Jesús como alguna vez iluminó cuando nos consagramos solemnemente al corazón del Redentor. No es para sentir falso nacionalismo ni para sentir que el Ecuador es el mejor país del mundo, no, no. El corazón de Jesús es lo mejor del mundo y el Ecuador correspondió a esa gracia. Bendito Dios, usted y yo somos herederos de eso, hagamos algo para mantenerlo. Muchísimas gracias nuevamente, que el sagrado corazón de Jesús le proteja, la Virgen Santísima le bendiga. Como siempre terminamos diciendo, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima.